Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión tenemos el unboxing del Moto G41, así que vamos con el vídeo. Para empezar, decir que este dispositivo se sitúa en la gama media de Android, refiriéndome a dispositivos que cuestan entre 200 y 500 euros, ya que tiene el procesador MediaTek Helio G85 y también busca de alguna manera democratizar el acceso a una fotografía de primer nivel. Pero no te voy a adelantar nada más y vamos en primer lugar con el unboxing del terminal. Tenemos una caja en color azul marino donde nos dice Moto G41 con el logo de Motorola. En la parte posterior observamos una foto del dispositivo destacando su cámara en primer lugar, la pantalla a continuación y por último la batería. Decir que hay dos versiones de este teléfono, este negro azulado que yo tengo y también tenemos otra versión en color dorado. Aquí en el canto inferior se indica que es el modelo negro meteorito con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna y desde ya nos avisan que para el usuario quedarán finalmente unos 109 GB de almacenamiento. Así que bueno, vamos a quitarle los precintos y a ver cómo viene empaquetado este nuevo dispositivo de Motorola el cual viene a salir por unos 219 euros, es decir 241 dólares o 4.890 pesos mexicanos. Una vez abierta la caja tenemos ante nosotros el Moto G41 con una lámina que nos vuelve a resaltar su cámara de 48 megapíxeles, su pantalla y su batería. Un buen detalle es que viene con una funda de silicona semi-transparente y ya viene instalada por cierto en nuestro terminal, un detalle que se agradece. Seguidamente nos encontramos con una cajita con el pincho para extraer la bandeja SIM, manuales, guías rápidas y garantía, por supuesto en idioma español ya que se trata de la versión global de este terminal. Después tenemos el cargador de 33W que no está nada mal para los tiempos que corren y por último el cable USB a USB tipo C para cargar y pasar fotos y vídeos a nuestro ordenador. La funda por cierto es de muy buena calidad, tiene Motorola grabado en el canto y se ve que protegerá perfectamente nuestro teléfono, además no es muy voluminosa y tampoco se va a incrementar mucho en exceso el peso del móvil. Bueno cuando le quitamos la funda nos encontramos un terminal muy bonito y no sé yo si es un color negro o azul oscuro, digamos que está entre uno y otro. Con el logo de Motorola la parte posterior y un módulo de cámaras bien conseguido. Voy a quitarle esta lámina para ver bien la pantalla y comprobar si trae algún protector, en este caso vemos que no lo trae, pero igualmente agradecemos a la marca que nos incluyera la funda. Vemos una perforación para la cámara selfie y unos marcos en la parte superior quizá un poco más grandes de lo que me esperaba. En el canto derecho tenemos el botón de encendido que también será el sensor de huellas dastilares, el control de volumen y el botón especial para activar el asistente de Google. A primera vista puede parecer que están demasiado altos, pero bueno eso lo veremos con su uso en una próxima review. En el otro canto, bandeja para tarjetas nano SIM y también una micro SD hasta 1 tera. Por cierto la bandeja tiene la gomita típica para terminales resistentes al agua, en este caso con protección IP52, pero solo será resistente a salpicaduras y derrames de líquidos accidentales, lluvia, etc. En ningún caso para sumergirse con el teléfono. En el canto superior, micrófono de cancelación de ruido y jack de 3,5 milímetros. En el inferior pues tendremos el micrófono, puerto USB y altavoz. Y por último en la parte posterior un módulo de cámara que sobresale muy poco del chasis del terminal, con flash de doble tono, el logo de Motorola y por último certificación CE. Y bueno vamos a encender por fin el terminal, aquí tenemos el logo de Motorola en un fondo azul y vamos a pasar rápido a la configuración del wifi, cuenta de Google, guía digital, el asistente de Google, etc. Ya estamos con nuestro terminal, con nuestro Moto G41 encendido, la verdad es que la configuración ha sido bastante rápida y en este caso vamos a empezar a cacharrear con nuestro teléfono móvil, parece que va bastante fluido y lo primero como siempre voy a buscar actualizaciones de software y dejarlo bien actualizado. En este caso tenemos Android 11 y nos salta una actualización para implementar el parche de seguridad que en este caso es de enero de 2022, no es que sea el más actual pero de momento no está nada mal. Después de actualizar voy a comprobar el almacenamiento real y como bien nos decía en la caja tendremos unos 109 gigas para el usuario final. Este Moto G41 monta un panel OLED de 6,4 pulgadas con tecnología Max Vision, resolución Full HD Plus y unos 409 píxeles por pulgada. En este caso la tasa de refresco se queda en unos 60 Hz, un estándar en esta gama de precios. La relación de aspectos sería de 20 novenos. Al ser una pantalla OLED los colores serán muy vivos y los negros más puros, así que para aquellos amantes de las OLED esta sería una buena opción por poco dinero. En los ajustes de terminal podemos cambiar los colores poniéndolos más o menos saturados y también cambiar al modo oscuro, algo que en este terminal vamos a agradecer bastante. Parece que el brillo no está nada mal pero tendremos que comprobarlo en la calle con mucha luz y también los ángulos de visión pues parece que son correctos. De todas formas os voy a dejar con un ejemplo de un vídeo de YouTube en 2K. En cuanto al sensor no es que sea un gran defensor de los sensores de huellas en el lateral del terminal pero en este caso hay que decir que la detecta rápido pero el desbloqueo se me hace un poco lento, es decir, desde que pulsamos el botón hasta que accedemos al escritorio. Como veis el sistema operativo se ve bastante limpio, muy parecido a Android Stock y con pocas aplicaciones preinstaladas, como siempre las aplicaciones típicas de Google, alguna red social como Facebook y también la aplicación de Motorola para personalizar nuestro dispositivo con iconos, colores, fondos de pantalla, etc. A destacar la presencia de la aplicación de Dolby Atmos, una aplicación dedicada para ello así que estoy deseando probar a fondo el sonido del dispositivo. Tengo mucha curiosidad por saber cómo son estas cámaras que tanto nos destacan, con una combinación de cámara principal de 48 megapíxeles y focal 1.7, tecnología Quad Pixel, habrá que probarlo. También tenemos un sensor gran angular de 8 megapíxeles y focal 2.2 y por último sensor macro de 2 megapíxeles y focal 2.4. Por el contrario la cámara frontal es de 13 megapíxeles y focal 2.2. La verdad es que esta combinación me parece acertada y en este caso no tiene a priori sensores inservibles. En cuanto a la aplicación cámara, pues no la veo sobrecargada la verdad, tiene bastantes opciones disponibles, deslizando fácilmente pasamos de una a otra. Y también dispone de un modo Pro con el que podemos darle bastante juego a nuestras fotos. Y aunque es cierto que muchos usuarios jamás la utilizará, ahí la tenemos. Podemos grabar vídeo con la cámara trasera a Full HD a 30 fps únicamente, al igual que con la cámara delantera. Quizás se queda un poco corta en grabación de vídeo pero habrá que darle una oportunidad. Como siempre en este tipo de vídeos voy a probar un poco el enfoque y en la review dejaré resultados en todo tipo de condiciones. En cuanto a conectividad, no tenemos capacidad de conexión 5G pero en cambio sí que tendremos Wi-Fi Dual, Bluetooth 5.0, radio FM, jack de 3.5mm y también chip NFC para apagar con el móvil. Para ubicarnos dispone de GPS a GPS, GLONASS y Galileo. En definitiva una buena conectividad teniendo en cuenta la gama y el precio de este nuevo dispositivo de Motorola. La batería es otro de los apartados que Motorola quiere destacarnos en este dispositivo. Con sus 5000 mAh nos prometen una duración de 36 horas y aunque eso lógicamente hay que verlo, confío que en efecto sea uno de los puntos fuertes del terminal. La caja viene con un cargador de 33W y vamos a tener una carga rápida que Motorola llama Turbo Power 30. Todo esto a priori está muy bien pero como siempre con el uso le daremos o quitaremos razón. No va a ser la potencia obviamente el mejor aspecto de este móvil aunque parece que va a dar la talla con su procesador, en este caso el Helio G85 de 8 núcleos a 2GHz y su GPU Mali G52. No creo que tengamos problemas para la inmensa mayoría de usuarios que no sean gaming. Además dispone de 6GB de RAM para tener abiertas varias aplicaciones a la vez. Un hardware pues que nos dará un resultado aproximado en AnTuTu de unos 225.000 puntos actualmente. Por último hablemos un poco de su construcción y es que este Moto G41 está muy bien hecho con un diseño que aunque sea en plástico nos da una buena sensación en la mano y tiene una botonera que no cruje ni baila y está bien incluida en el chasis del terminal. Otra cosa es la ubicación que eso puede dar a cablar. El terminal por cierto tiene una medida de 161,9 milímetros de largo, 73,9 de ancho y únicamente 8,3 milímetros de grosor. Y digo únicamente porque recordamos la gran batería que lleva en su interior. Todo esto hará que el móvil pese unos 178 gramos y la verdad es que no está nada mal. Bueno esto ha sido todo por hoy, más adelante subiré un vídeo con la review completa de este Moto G41 que promete bastante. Dale un like al vídeo si te ha gustado y como siempre no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!